Daniel Munofe, mientras tanto, recordamos que es el secretario de la Seccional Sur de la Asociación de Trabajadores de la Educación de la Provincia del Chubut. Hablaba de esta cantidad de docentes que se había golpeado prácticamente en el frente mismo de la residencia de gobierno, en el inicio mismo del barrio Kilómetro 3. Y habló también de estos rumrum, que hablan de interna en el gremio de los docentes. Como Ateche hemos convocado a esta concentración y se muestra una vez más como fue ayer también la marcha en acompañamiento a las chicas y chicos de secundario y de superior que sigue habiendo una voluntad importantísima de lucha en la región del sur, que seguimos teniendo una adhesión importante a la medida de fuerza y que seguimos reclamando que el gobierno cumpla. Si de esta reunión solamente nos van a volver a decir lo mismo que en las reuniones anteriores, va a volver a ser una falta de respeto, no a los docentes solamente, sino al conjunto de la comunidad que está esperando ansiosamente que el gobierno cumpla sus obligaciones y los docentes podamos volver a las aulas. ¿Qué tipo de expectativas tienen? No, hablar de expectativas con este gobierno es ingrato para todos. Esperamos que en algún momento entiendan que no pueden hacer otra cosa que no sea gobernar cumpliendo las leyes y las obligaciones que tienen. ¿Algunos docentes le dijeron a Goodman cuando entraba que no sea tibio? ¿A qué se debe? No, habría que preguntarle a quién se lo planteó. Nosotros sabemos que salga lo que salga de esta reunión, se va a poner a consideración de todos los docentes en todas las escuelas de toda la provincia y no se va a resolver al margen de eso. Y si no es así, lo reclamaremos o lo reclamará quien considere que no ha sido correcto el procedimiento democrático. Hasta ahora nos venimos manejando así. ¿No hay internas en Ateche? Hay discusiones internas como en cualquier organización que está viva, que tiene distintas personas, que tiene distintas miradas y opiniones. Pero nuestro sistema sigue siendo el que se expresan los mandatos de cada escuela y a partir de lo que se expresan los mandatos, se sintetizan cada cuerpo delegado de cada regional y el conjunto de la provincia actúa en función de eso.